aquí te presento un mensaje de las siete candidatas que se están postulando el título de Miss Universo 2020 observa el vídeo para que lo puedas apreciar y por favor deja tu comentario Miss Bélgica 2020 vamos a protegernos en nuestro hogar no invites amigos o familiares a tu casa no vayas por allí la salud es más importante que un día soleado tú lo sabes es importante seguir la regla vendrán días más soleado para todos nosotros quédense en casa y sigan distanciados socialmente señorita colombia 2020 quisiera que cada uno de nosotros empezara a comprometerse con algo que se sienta que puede cumplir todos los días desde su casa por ejemplo yo me comprometo a llevar a cabo el aislamiento preventivo y a lavarme las manos cada vez que pueda por mí por mi familia amigo y por cada uno de los colombianos que específicamente deberían estar en su casa cuidándose pero no pueden hacerlo debido a la necesidad que tiene de conseguir el sustento diario mi universo croacia 2020 queridos ciudadanos de la tierra ahora es el momento de mostrar la fortaleza y la compasión cuidarse a sí mismo y a los que lo rodea en estos tiempos difíciles quedarse en casa significa salvar la vida no olvides cuidar a tus mascotas también no transmiten el cobi 19 cuídate te mando muchos abrazos y besos desde croacia por favor quédate en casa gracias a todo mis indias 2020 eres un héroe gracias por mantenerte fuerte y ser una motivación para las personas que te rodean al quedarte en casa y cuidarte comparta con nosotros sus historias y permitamos alentar y construir una familia virtual y a levantarnos mutuamente si puedes hacer una donación por favor haga una donación al fondo de respuesta solidaria kobe 19 luchemos juntos y manteniéndonos separados mis indonesia 2020 luchemos contra el kobe 19 aunque esta pandemia sigue siendo una plaga debemos seguir cuidándonos apoyándonos y fortaleciéndonos mutuamente como una forma de apoyo a las empresas que continúan produciendo jabón guantes y mascarilla y las organizaciones que continúan distribuyendo asistencia a la gente de indonesia también el apoyo de periodistas impresos medios en línea y medios electrónicos online y otros vamos a protegernos en nuestro hogar mis polonia 2020 cómo sobrevivir a la cuarentena planificación imaginen lo que sucederá cuando se le permita nuevamente reunirse con otras personas salir en bicicleta o volver a la universidad y trabajar sin embargo para usar su tiempo de manera productiva la planificación puede resultar el camino hacia el éxito mis polonia 2020 mis viernan 2020 hola a todos sé que este es un momento realmente difícil para todos nosotros pero creo que superaremos esta pandemia de kobe 19 juntos lávense las manos y hagan ejercicio regularmente y mejoren su nutrición para aumentar nuestra resistencia si no hay nada importante quédense en casa para protegernos y proteger a nuestras familias y a nuestra comunidad me gustaría enviar mis mejores deseos y sincero agradecimiento a los soldados y médicos que han estado luchando contra la epidemia definitivamente superaremos la pandemia juntos juntos somos más fuertes todos estamos unidos mientras estemos separados suscríbete a mi canal dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando vuelva a subir otro nuevo vídeo nos vemos hasta luego nos vemos下 en contento no 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 Gracias por ver el video.